Muy viejitas pasan los años, parecen poco y es la verdad Y nuestros hijos se han ido lejos y bastante viejos me veo ya Y nuestros hijos se han ido lejos y bastante viejos me veo ya Recuerdo vieja en aquellos años en que los chiquillos jugueteaban Por la odia afuera de la casita que calentita siempre estaba Por la odia afuera de la casita que calentita siempre estaba Oiga viejitas que éramos pobres y al recordar no me da dolor Y así criamos a nuestros hijos y bien gorditos gracias a Dios Y así criamos a nuestros hijos y bien gorditos gracias a Dios Oiga mi viejo mire pa' afuera, algo en el alma presiento ya Y viene gente de allá de encima charlando bajo y desde el bar Si yo le digo a usted mi viejita que lo que dejo de leer Son nuestros hijos los que allí vienen y nuestros nietos deben correr Son nuestros hijos los que allí vienen y nuestros nietos deben correr Se hace el encuentro de la familia, beso y abrazo y un apretón Alguna risa y en el revuelo está algún llantito y un lagribor Alguna risa y en el revuelo algún llantito y un lagribor Oiga mi vieja que estoy contento y esta emoción no la aguanto más Deme la mano y venga conmigo que esta ranchera quiero bailar Deme la mano y venga conmigo que esta ranchera quiero bailar Se hace el buen encuentro de la familia, toditos juntos hay de bailar Y el rico aroma y algún churrasco que allá en el fuego se ve dorar Y aquí termina esta rancherita que lo que dice es pura verdad Y aquí termina esta rancherita que lo que dice es pura verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!